Hola, es Vanessa Graulich y hoy quiero hablar de Nos Reiremos de Esto, uno de mis podcast favoritos. Bueno, y empecemos. Hoy estaba en el gimnasio y estaba catching up con uno de los podcast, bueno, me encanta, veo Nos Reiremos de Esto, Led Valera, José Rafael y sí, las es, esos tres son los que estoy viendo, ¿cómo se llama últimamente? Pero nos reiremos de esto, yo los estoy siguiendo desde el 2019, que es desde marzo del 2019, que fue como cuando empezaron, y bueno, todavía los sigo, los tengo en Patreon porque los adoro, y hoy quiero hablar, entonces cuando estaba en el gimnasio, estaba escuchando un podcast de ellos, y Alex dijo, bueno, nosotros hemos cambiado, ¿cómo se llama? Bueno, le estaba como pidiendo como aquel feedback de cómo la gente o cómo la gente que le gustan los fans de Nos Reiremos de Esto, ¿cómo se sentían de la progresión del programa? Si había gente que los estaban allí siguiendo desde el principio, que obviamente sí, y yo dije, pero yo puedo hacer un mini podcast en eso, y por eso es que hoy quiero darle el honor a Nos Reiremos de Esto, y les voy a decir qué es lo que me gusta, por qué me gusta, y ojalá ustedes también se conviertan en nuevos fans. Entonces, empecemos primero con, vamos a ver la página que ellos tienen, una de las cosas que tienen, y nos reiremos de esto, y aquí estamos en la página, es que, mira, este es Alex, y este es Yamarí, bueno, aquí se ve inmediatamente la belleza, como esta gente tiene todo arregladito, bueno, yo sé que ellos siempre ponen uno de sus sponsors allí, pero me encanta. Aquí dice, Yamarí y el Alex Goncalves, son los cutores y animadores que se conocen desde que eran famosos, con dinero y éxito, son amigos, compañeros de trabajo, y jamás han sido novios, aunque todos nos estamos muriendo, bueno, no sé, porque a mí me encanta también la esposa de Alex, y me gusta también el esposo de Yamarí, pero bueno, nada, este, tienen muy, muy, muy buena química, pero tienen muy buena química de trabajo, pero la mayoría de la gente pensaría, bueno, sí, tal vez tienen química, no quiero decir la palabra sexual, pero aquí lo están poniendo bien claro, este, eso que tuvieron por una noche de alcohol, y necesitaban el dinero, ok. Aquí ya les estoy viendo el humor, lo increíble que son esta gente, y lo fácil que es escuchar este, ¿cómo se llama? este podcast. ¿Por qué me encanta? Nos reiremos de esto. Nos reiremos de esto empezó en el 2018, y Alex y Yamarí salen de Venezuela, tienen, bueno, les invito a ver el programa, salen de Venezuela, no sé qué cosa, empiezan este podcast, y yo los conozco a ellos en el podcast. Yo no sabía nada de su relación antes con Luis Chetén, ni nada de eso, porque me voy de Venezuela en el 99, y me desconecté muchísimo, ¿cómo se llama? Bueno, de la parte del entretenimiento venezolano, y obviamente como no veía televisión venezolana, no sabía quién era esta gente. Cuando veo el, ¿cómo se llama? el primer capítulo de ellos, en marzo, no el primer capítulo, pero uno de los capítulos como tipo el 20, el 30, inmediatamente me encantó, y dije, ¿quiénes son esta gente? Y bueno, obviamente ahí empecé a indagar, pero desde el principio cuando los vi, dije, esta gente seguro hacía radio, porque inmediatamente tú ves la postura, cómo hablan, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado del programa? El programa se ha mejorado completamente, y Yamarí y Alex son unos veteranos en esto. Quiero hablar primero de Alex, no sé por qué, yo tengo familia, soy también portuguesa como él, mi papá es portugués, Gon Calves. Tenía un amiguito que fue a, cuando yo tenía, cuando estaba en el Arturo Michelena, que era chiquita, había un niño que se llamaba Alex con Calves, pero no sé si es el mismo Alex, no creo, porque Alex es de Maracay, creo que es de Maracay, sí, de Maracay, y Yamarí es de Caracas. Qué horrible que esté haciendo el podcast de ellos y que no haya confirmado eso, pero sí, él habla de Maracay todo el tiempo. Ahora, ¿por qué me gusta? nos reiremos de esto. Primero, la calidad del programa es increíble, me parece que Alex es un productor que entiende que cuando uno ve este tipo de videos, lo que está buscando es la experiencia, bueno, el estudio lo han cambiado y le han puesto, han invertido en este podcast. Tú ves que los primeros son como que si todos, tú sabes, en la mesita y eso, y ahora el podcast está a un nivel técnico increíble y se ve como Alex, que no solamente tiene este proyecto, pero tiene otros proyectos, este hombre tiene un Ph.D., un doctorado, no solamente en música hispana, conoce muchísimo de música, obviamente, bueno, es que se le ve cuando habla, pero también conoce muchísimo de la cultura americana, hace muchas buenas referencias y las referencias que hace son válidas y relevantes al momento que está hablando, me encanta eso. Me encanta Alex también porque, bueno, nada, este hombre se ve que se levanta y le da, y le da, y le da, y le da, y por eso también lo sigo porque, nada, te anima, tú dices, Alex hizo esto, déjame ver. Había un podcast que ellos estaban tratando de hacer con unos títeres siguiendo el Community Show, Community es un show americano que yo también veía, y cuando vi que iban a hacer lo de los popes, dije, oh my God, pero entendí el costo y todo, creo que sí los tienen, pero Alex explicó en uno de los episodios que la mano iba a ser muy, ¿cómo se llama?, muy pesada, pero esto es lo que les quiero decir, qué bien está este programa. Él siempre está pensando, bueno, obviamente llamarí también, pero Alex se ve que es muy futurista, muy moderno, muy tratando de siempre cutting the edge, no sé cómo explicar eso, como, sí, como cutting the edge, como que, we can do this, ¿por qué no lo hacemos?, ¿por qué no nos ponemos juntos y hacemos un programa de puppets?, ¿por qué no hacemos esto? Entonces tú siempre ves esa energía, y esa energía es tan contagiosa, que es divina verla, que es súper positiva y me encanta, y por eso es, yo creo, que mucha de la gente nos reiremos de esto, bless you, mi hija está aquí, working mom, y por eso es que cuando tú ves que la gente ve, nos reiremos de esto, dicen, wow, qué rico, bueno, esa energía, ese vibe, vamos a hablar ahora de llamarí, bueno, cuando yo vi a llamarí, me enamoré inmediatamente, dije, que Lynn no solamente es bella, también, otra veterana de voces, llamarí, tiene una lógica, me encanta la lógica, yo sé que Alex a veces la llama intensa, pero a mí me parece que es apasionada, y me encanta cuando pone sus lógicas, porque esa es una de las cosas que me gusta también de este podcast, no es solamente que hablan, 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 no, hay muchos podcasts que lo que la gente está hablando es pura pistolada, este podcast, sí, te ríes y eso, pero tienen una línea editorial, como dicen ellos, y bueno, nada, siento que cuando sales, yo pienso que si tú estás viendo algo por 20, 30 o una hora, y si tú sales con una sonrisa, si tú te sientes mejor de cuando entraste en el podcast, eso es 100% suceso, así me siento yo cuando nos reiremos de esto, me encanta la producción, me encantan los nuevos proyectos que está haciendo Alex, me encanta la esposa de Alex también, creo que también es portuguesa, viva Madeira, y también me gusta el esposo de Yamarie, ¿qué se llama? Ilan, sí, me encanta, me encanta que Yamarie y Ilan son naturaleza, la otra vez vi que estaban aquí en Flagler Beach, súper cerca donde yo estaba, bueno, esto fue, no me acuerdo cuándo fue, pero yo estaba como un psychopath, oh my God, Yamarie está aquí, y veía las historias y le decía a mi esposo, está aquí, está aquí, no puedo creer que está aquí, eso me emociona muchísimo, espero ver, oh, otra cosa que tengo que decirte, nos reiremos de esto, son los primeros que empezaron Patreon, son los pioneros de otros podcasts, que cuando ellos estaban haciendo esto, me acuerdo que they were heavily criticized, los criticaron muchísimo, porque, porque están haciendo Patreon y todo esto, esto todo obviamente porque he seguido el podcast, y los aplaudo, los aplaudo, porque tienen un Patreon increíble, este, bueno, también vamos a mencionar, Notable Notations, Led Valera tiene uno también increíble, y me encanta mucho también José Rafael, hay que decirlo, pero nos reiremos de esto, es como un sábado sensacional, y es, bueno, los colores, amarillos, y el estudio siempre está con the right light, no sé, me encanta, les deseo mucho éxito, y ojalá que al tío Alex, le sirva este Data Insight, para seguir haciendo lo que está haciendo, ojalá que Yamari también vea este Data Insight, para que siga haciendo lo que hace, porque she's great, y la adoro, y los adoro los dos, y les deseo mucho éxito, y ojalá disfruten este podcast.